Aquí andamos como todas las mañanas, mediodías o tardes, según usted nos vea. ¿Cómo le ha ido? Estamos, ya lo sabe, JavierSolorsano.com Oiga, pues, este... Bueno, fue un fin de semana. Perdóname, muy bien. Estuvimos en Monterrey. Y, este... Ya le contaré luego más a detalle. Estuvimos en Monterrey, en el TEC. Y, evidentemente, los estudiantes del TEC con los que uno puede conversar son muy conscientes de lo que anda pasando. Son muy conscientes de lo que está sucediendo allá en su ciudad y en el TEC. El TEC ha vivido, muy lamentablemente, dos momentos, varios, ¿no? Pero dos momentos recientes que lo que han generado ha sido una enorme preocupación por parte de los estudiantes y, en general, de la comunidad. Uno ya lo sabe, en una balacera un viernes en la noche se metieron y mataron a dos estudiantes. Es muy impresionante, le confieso, a los que conocen el TEC lo sabrán, es muy impresionante entrar en esa casa, en esa casa de estudios. Y, cuando uno entra, ver ahí una placa dedicada a estos dos jóvenes que, pues, el peor momento, en el peor lugar, ya sabe todo, les resultó adverso. Pero no solamente fue eso. Semanas después hubo habido balaceras cercanas. Luego, también, otra estudiante, Lucinda, fue asesinada, acribillada materialmente, en el centro de la ciudad, ella era de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, se vive un clima en donde, si de por sí hay un clima muy enrarecido, con cosas que pasan, con balaceras aquí, allá, yacuya, cuando, de repente, se toca la zona más sensible de una sociedad, en buena medida, ¿no?, que son los estudiantes, los estudiantes y todo el ámbito que ellos llevan. Es una comunidad grande, la del TEC, es una comunidad muy grande, la de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero aquí, cuando digo eso, no solamente son ellos, son sus familias, sus amigos, y además es la mirada hacia la autoridad incapaz de resolver el problema, sea de imaginar lo que puede ir causando en el ánimo de los regios y de las regias. Yo le diría que Monterrey, evidentemente, está en problemas, y lo saben. No se generaliza, no quiere decir que uno no puede salir a la calle, o no puede estar moviéndose. Claro, uno tiene que tener ciertas precauciones, porque además no se sabe qué puede pasar en cualquier momento. Pero la gente ha cambiado sus hábitos, le ha cambiado un poco la vida, para que usted me entienda. Y se la ha cambiado la gente a sí misma, la gente tiene cuidado, ¿no? Entonces, si antes iban a cenar, por ejemplo, los jueves o los viernes, pues ahora tienen cuidado, o si se van, pues mejor se quedan en sus casas. Yo lo que sí le diría es lo siguiente. En los últimos meses hemos encontrado que Monterrey ya ha vivido una situación verdaderamente delicada. Y ya se ha gestado algo que es muy inquietante. Y eso muy inquietante que se ha gestado sabe que es el vacío de poder. Es decir, el gobernador del estado tiene buen discurso, pero poca acción. Y empieza a ser un poquito molesto para los ciudadanos eso, porque no les resuelve nada el gobernador del estado. Más bien, el gobernador del estado se encuentra, en esta circunstancia, le diría yo, como muy ausente. Algunos dicen que se la pasa en su casa de San Antonio. Se dirán muchas cosas respecto a él, pero hay una cosa que es cierta. Lo que está pasando en el estado de Nuevo León no alcanza a encontrar en la autoridad una respuesta. Y entonces se va hacia el gobernador del estado, se señala al gobernador del estado como el eje. Yo soy de la idea de que no le conviene a nadie que el gobernador del estado de Nuevo León deje la gobernatura o que haya idea de que se vaya. Creo que no sirve de nada porque estaríamos de nuevo ante una nueva circunstancia de vacío y sería una situación de mucho juego político. Entonces dirían, lo que pasa es que el gobernador del estado se está yendo y alguien aprovecharía la coyuntura y entonces ahora entran unos, entran otros. Yo creo que al contrario, yo creo que el gobernador del estado por lo pronto lo que tiene que hacer es salir de donde se encuentra, darse un giro, cambiar totalmente este espacio en donde él está y dedicarse fundamentalmente a gobernar y a actuar y a utilizar, en el mejor sentido de la palabra, a la sociedad como parte de su acción de gobierno. No verla por allá, no, está aquí y aquí yo la apoyo y aquí está conmigo y aquí yo en ella me baso pero sobre todo me baso en mi acción de gobierno, en mi capacidad de gobierno, en lo que yo tengo para poder gobernar. Yo no veo fácil la solución evidentemente porque es un asunto nacional que tiene tintes, lo sabemos, multilaterales. Pero sí veo que el gobierno del estado tiene que hacer algo pronto porque la desesperación, el enojo, el encono de la sociedad regia está a la vista y el gobernador del estado que tan compleja fue la elección pero que la logró ganar y que la ganó después de una desigual gestión de Natividad González Parás del PRI, el PRI se mantuvo en el poder, no puede el gobernador del estado perder la oportunidad de ir directo y atacar los problemas y resolver los problemas en función de la sociedad regia. Yo creo que todos allí en Nuevo León lo exigen, todos en este momento están pidiendo precisamente que el gobernador tenga una actitud diferente, que se maneje de manera diferente y no vaya a ser que el gobernador del estado se le empiece a aplicar aquello de que se sienta en un huevo y ni siquiera eso puede romper o ni siquiera eso puede, ya saben, destapar, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es un momento delicado para la sociedad regia y la sociedad regia sabe que va a salir de esta. La sociedad regia no está echada para atrás, está inquieta, pero necesita también caminos de movilización para poder salir del trance, del trance en que en este momento está viviendo. Así que desde aquí muchos saludos a todos los regios y las regias, sé que le están batallando y sé que están inquietos, muchos saludos particularmente a los estudiantes del TEC que creo hoy más que nunca hay que estar con ellos y hoy más que nunca este país tiene que estar con las regias y los regios. Que sepan que somos una nación y que sabemos que todos estamos en problemas pero en este momento algunos están más en problemas que otros. Tenemos que ir allá, estar con ellos y ellos, estoy cierto, son mucho más capaces de resolver estos problemas de los que hasta ahorita, por lo menos en el papel y en los hechos, ha demostrado el gobierno del estado. Bueno, pásenla bien, oiga, aquí andaremos. Hay muchas cosas, hoy se cumple un año de la toma de la compañía de Luz y Fuerza del Centro ya más adelante le estaremos contando sobre ello y también hay muchas otras cosas por ahí, esto de las alianzas y el PRD y su inminencia de rompimiento yo sí veo difícil que no pase. Le mando saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea, pásenla bien, buena semana, buena semana, semana, les desea a su servidor Javier Solorzano.com Adiós.